Un comentarista político de Estados Unidos afirma que Israel estuvo detrás del asesinato de John F. Kennedy, ya que el entonces presidente de Estados Unidos se oponía a los planes del país hebreo de convertirse en una potencia nuclear en Oriente Medio. El analista político Kevin Barrett hizo estas declaraciones el pasado sábado, tan solo un día después de que los estadounidenses conmemoraran el 50.indicador ordinal masculino aniversario de la muerte de Kennedy, durante una entrevista exclusiva a Press Televisión. Cualquier persona con sentido común sabía que para el mundo era desastroso que Israel obtuviera armas nucleares, declaró Barrett. El analista calificó a los israelíes de extremistas fanáticos que creen que todo el mundo los persigue y que por eso tienen que ser duros, inflexibles y agresivos. Así pues, señala Barrett, los israelíes son despiadados, psicópatas y los más propensos a usar armas nucleares, agregó. En opinión de Barrett, Kennedy no querría que Israel desarrollara armas nucleares, por lo que trató de cancelar el programa nuclear israelí. El ex primer ministro de Israel, David Ben-Gurion renunció a su cargo en señal de protesta y menos de seis meses después Kennedy fue asesinado a Israel iba a camino de convertirse en una potencia nuclear, señaló el comentarista. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado por el francotirador Learby Oswald Endayas. Aunque las investigaciones oficiales han determinado que Oswald, un ex veterano de la infantería de Marina de los Estados Unidos, fue el responsable del magnicidio, el asesinato de Kennedy sigue siendo un misterio y muchas se niegan a creer que su asesinato pudiera ser obra de un solo hombre.